Te regalaré, te regalaré un carácter o el anjo de limón Y el papel, yo te daré todo lo que siento por vos Un carácter o el limón, en mis manos tengo yo y con él tu corazón Un carácter o el limón, en mis manos tengo yo y con él tu corazón Te regalaré, te regalaré un carácter o el anjo de limón Y el papel, yo te daré todo lo que siento por vos Un carácter o el limón, en mis manos tengo yo y con él tu corazón Un carácter o el limón, en mis manos tengo yo y con él tu corazón Un caramelo de limón, caramelo blanco de limón Un caramelo de limón, un caramelo blanco de limón